Hola, 1-2 probando, ¿cómo están? Tengo, estoy con mi Genix 502 de Behringer probando para el show de la visita loco estoy grabando bueno, les quiero decir una cosa, nunca compré esta consola la usé una sola vez para grabar un podcast y después nunca más volví a usarla tengo que enchufar tres cosas se llama Podcasting Studio de Behringer la Genix 502 lo que pasa es que tiene interfaz USB de la interfaz USB va a la consola y lo que sucedió es que cuando la enchufé, apenas la traje de Estados Unidos se la quemé por enchufarla más, hay un episodio en BarSmack allá por marzo del 2017 que pueden encontrar en realidad fines de febrero del 2017 muy popular cuando quemé esta consola y como hice para recuperarla la usé una sola vez porque tengo que conectar un montón de cosas y no me no me piache mucho para grabar varias Macs conectando tantas cosas y después me compré un audio técnica después de haberme comprado esta consola y después me compré también de iRing para conectar dos micrófonos así que estoy probando con esto de Yo de Visito Loco hoy tenía un tiempo el sábado y quería saber a ver cómo era el audio de esto ustedes me dirán tengo la ganancia la tengo a la mitad la voy a subir un poco más ahí estoy hablando bastante lejos tengo la ganancia al máximo ahí la tengo por la mitad quiere decir que tengo que hablar más cerca esto esto es bueno porque yo teniéndola ahí la ganancia realmente hablo así y escucho un montón escuchan la voz de Nina de fondo que está en otra habitación ahí puedo hablar un poco más cerca tengo los balances hola hola no no ahí los balances son los niveles estoy probando todos los los controles que tengo la verdad le voy a sacar una foto y voy a subirla voy a ver si le empiezo a dar más uso esto a esta consola ahí le estoy poniendo más agudos bajos un ecualizador de sonido que me puede dar más cosas nada estoy probando la Behringer 502 la Genix 502 de Behringer Podcasting Studio y pienso que hola si ahí me subí ahí tengo el volumen ahí tengo el volumen de los auriculares una prueba de herramientas para podcasters cosa que nunca usé una linda consolita que me gustaría haber usado más tiene una entrada para un solo micrófono cosa que hubiera estado bueno que tuviera para dos pero no es así pero tiene cuantas líneas dos líneas más y tiene una línea un line para poner quizás otro micrófono por un plugin gente señores esto fue el show de Abisito Loco probando la Behringer la estudio podcasting Behringer la Genix 502 me encuentran en todas las redes como arroba de Abisito Loco en este show de Abisito Loco haciendo el proyecto del podcaster donde todos los días del año 2018 vamos a grabar un episodio podcast chau y hasta luego de Abisito Loco de Abisito Loco y hasta luego